¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos a otro episodio, el día de hoy vamos a hacer unos imanes para auto y los vamos a hacer con nuestro nuevo juguete que es la Cameo 4 así que suscríbete, danos like y mira todo el proceso porque va a estar interesante también dejen les doy las gracias a todos los miembros VIP que hicieron posible que nosotros obtuvieramos esta máquina ya que sus donaciones sirvieron para comprar esta y para que le proveemos a ustedes ese conocimiento ese contenido sobre esta plotter para que ustedes sepan cómo hacer este tipo de letreros pero bueno, vámonos al proceso vamos a empezar a cortar nuestro primer color, el color negro, vamos a dar un rollo de 12 pulgadas vamos a utilizar lo que son los rolos para sostener nuestro vinil para que no se mueva vamos a alinearlo y vamos a hacerlo como usualmente lo hacemos con la GraftTec excepto que esta máquina manda lo que es el vinil hacia atrás pero ahorita van a ver cómo lo vamos a alinear a lo mejor no va a quedar a la primera pero de todos modos vamos a estarle intentando hasta que quede, ok? vamos a darle varios yo creo que ahí está, bien vamos a empezar a cortar el primer color, ok? bueno amigos, este rollo es de 12 pulgadas como ven ahí tenemos diferentes tamaños ese es de 15 pulgadas pero si tú vas a hacer una rotulación en un carro grande sería bueno que usaras uno de 15 porque yo sé que mucha gente no le gusta lo que ellos dicen desperdiciar pero no puedes escoger los dos o sea, o desperdicias o evitas que esto se te desalinee el momento de cortar así que es un consejo que yo les doy que más vale mejor prevenirse que se te desperdicie todo el sticker porque te va a salir más caro si es un diseño grande lo único que es muy escandalosa la máquina pero es lo de menos es buena, la verdad es una buena opción cuando estás empezando este es el primer imán que hacemos que vamos a hacer y les vamos a mostrar playeras conforme pase proyectos y también claro un auto como rotular un auto con la camio como pueden ver ahorita ya sacó bastante por eso fue que lo alineamos otra cosa que quiero también aquí decirles es que los parámetros para lo que es el vinil como lo estamos cortando ahora es con déjame tengo que mirar ya que no me lo sé de memoria ahí tenemos nuestras notas lo que es la navaja con el número 3 la presión o el corte la fuerza de corte es a 8 y la velocidad en 6 ya lo que voy a hacer aquí voy a cortar el vinil y la cortadora esta tiene aquí atrás no sé, está medio raro, es diferente que la Graftec pero ya aquí vamos a darle, tiene una navajita aquí que siempre se me olvida como se le hace así mero, creo que sí es ahí está, ok esta es la navaja, ok vamos a cortarla así, miren para que quede un corte perfecto le tuvimos que agregar un poco de fuerza más ya que este notamos que sí se cortó pero aún así se mira que le puede faltar un poco más de corte ahorita vamos a ver qué tal nos sale bueno vamos a remover el segundo color la primera pues podría decirse que es un poco de trampa porque fueron solo figuras pero ahorita en las letras se va a notar realmente el corte me parece que Saúl lo cortó con un poco más de fuerza y al menos no traspasó el vinilo todo va bien, se mira bien y como ven sí, sí está cortando bien hasta ahorita las letras como ven ya tenemos la última capa aquí sigue otra prueba grande vamos a hacer los números claro siempre lo hemos dicho busca el lado, la posición dependiendo el diseño más cómodo para que cuando estés depilando no estés batallando ahí y bueno ahora vamos a aplicar nuestro transfer y ya saben vamos a usar nuestro favorito que es el R-Tape Clear Choice AT75 que es el de 12 pulgadas perfecto para este que es la misma medida y de nuevo la forma que lo vamos a hacer es levantar un poco así para asegurarnos que está así del lado correcto y ya miramos que sí ahora lo bajamos hacia abajo y le jalamos poco a poco antes de jalarlo más asegúrate que está alineado con tu vinilo porque si lo jalas y resulta que no vas a batallar más a la mera hora ahora sí que ya un poquito más para allá y creo que ahí lo tengo vamos a jalarlo despacito y yo creo que ahí ya va a estar ok, ahora lo que vamos a hacer es bajar nuestro transfer asegurarlo de este lado y poco a poco con el vinilo no se preocupen lo tomo nada más es el transfer que se arruga a veces así nada más le buscan para que no se arruine más esto de entre más lo utilices más te vas a ir mejorando en las técnicas y cómo lo vas a estar aplicando es unas cuantas veces que lo hemos estado usando y solamente una pequeña parte de lo que fue el vinil se arrugó un poco pero de nuevo ahorita lo arreglamos entre más practiques más vas a ir mejorando ok amigos quiero que miren la realidad no vamos a poner siempre lo bonito como ven aquí se arrugó si miran si se arrugó claro esto te va a suceder es inevitable incluso aunque a veces cuando tienes ayuda no sucede tal vez lo vamos a tener que hacer con Rapid Tag hay solución para todo estos son retos simplemente ahora vamos a cortarlo aquí como ven estos son los colores que vamos a usar que son cuatro y para este tipo de letrero vamos a usar los imanes Magnum Magnetics que son de 30 milímetros y son de base gloss color blanco y ya saben todo lo pondremos abajo en los enlaces por si quieres apoyar nuestro contenido y bueno ahí ya lo tenemos donde queremos amigos vamos a poner nuestra cinta en medio y claro vamos a usar nuestro carry knife pero creo que esta me trajeron la equivocada sucede suele suceder ese fue Nacho esa no fue mi culpa para cortar el vinilo atrás bueno hay que decirle que se parece tenemos que enseñarle más cosas a Nacho pero bueno ahorita voy a traerlo ahora si ya tenemos la adecuada porque si la verdad se parecen bastante Nacho se debe pasar ok bueno como les mencioné estos imanes si lo ven se levantan te pueden servir para si no tienes ayuda y pero bueno ahí los puse por extra soporte más bien para que ustedes miren que se pueden usar y ahora vamos a empezar con la parte de abajo vamos a levantarle ahí y ya saben vamos a hacer nuestra magia con el cutting knife nomás la metemos así y pum así de rápido y ahorita vamos a hacerle con el scoochie hacia abajo y ahorita vamos a hacer lo mismo hacia arriba claro vamos a remover nuestra cinta primero ahora vamos a remover nuestro transfer y también con mucho cuidado ya que el AT75 es algo agresivo así que háganlo con mucho cuidado me da curiosidad aquí donde quedó muy arrugado vamos a levantarle y a tratar de componerlo como les dije desde un principio no se preocupen porque ya nos ha pasado muchísimas veces y fue nada más el transfer el que estuvo arrugado así que el vinil no le pasó nada ahora sí vamos a remover todo y tiene apenas unos segundos que le pusimos rapid tag todavía como miren está demasiado húmedo y aún así se está pegando bien la verdad por eso nos encanta trabajar con el rapid tag porque sabemos que rápido se va a secar y bueno ya removimos esto ahora vamos a echarle suficiente ya saben tomos como miraron se seca rápido más que nada entre más húmedo esté más posibilidad de que recuperes tu vinilo en caso de que no queden bien alineados ok y ahí lo tenemos bien va a haber ocasiones que va a ser más visual como ahorita en esta ocasión notamos que aún así como que no quedaba muy alineado pero si va a haber ocasiones que vas a tener que usar más el ojo para alinear bien tu diseño y bueno vamos a empezar ya a despegar poco a poco de nuevo hay que hacerlo todo con cuidado sin prisa asegurarnos que todo se quedó adecuadamente donde debe de estar ahora con mayor razón vamos a usar rapid tag ya que este no tiene registraciones y lo hicimos a propósito así porque sabíamos que era un color muy chico esto lo puedes hacer sin necesidad de registración nada más buscas el ángulo aseguras que esté todo bien alineado y al parecer ahí lo tenemos en lo que se seca aquel le agregamos e igual hacemos lo mismo ok ya terminamos de aplicar nuestra última capa ahora sigue el último paso que es remover nuestras registraciones ya que hicieron su trabajo ya no las ocupamos nada más con esta la levantas poquito y así de fácil bueno amigos muchísimas gracias por habernos acompañado y de nuevo los invito a que se suscriban si quieren apoyar nuestro contenido a los miembros VIP para que sigamos proveendo este contenido para ustedes que es muy importante sobre todo para la gente que está empezando pero bueno muchas gracias amigos nos vemos para el siguiente episodio chao